¿Qué es la oración sacerdotal de Jesús? ¿Qué es la oración sacerdotal de Jesús? ¿Qué es la oración sacerdotal de Jesús? Si el Señor pasaba horas orando a su Padre, probablemente el Señor haya tenido otras oraciones más largas, pero no que nos hayan sido registradas en los Evangelios. Esta es la más larga y sin duda la más profunda. Y es la más profunda porque abarca toda la historia de la redención. Desde la elección en la eternidad pasada hasta la glorificación en el futuro, cuando ya Cristo venga y aquellos que me has dado como hemos leído, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. Un famoso predicador del siglo XVII, comentando este pasaje, dijo lo siguiente. Es la oración más grande que se haya pronunciado en la tierra y viene a continuación del sermón más grande que se haya pronunciado en la tierra. El sermón está en los capítulos que hemos estado viendo domingos atrás, capítulos 14, 15, 16 y 17. Y el Señor después de pronunciar este sermón, nosotros tenemos tres capítulos, pero Juan lo escribió de corrido, no en tres capítulos ni en versículos, él lo escribió todo seguido. Así que es un sermón y después de haber pronunciado este sermón, el Señor pronunció esta oración que es una de las declaraciones más sublimes y profundas de la Escritura. La situación es esta, Jesús está a punto de dejar a los discípulos y sabía que ellos estaban angustiados con su partida, afligidos, así que comenzó su sermón con estas palabras en el capítulo 14, diciéndoles, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Luego pasó a explicarles la maravillosa doctrina de la persona y de la obra del Espíritu Santo, diciéndoles, además, que era necesario que él se fuera, porque el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. No os entristezcáis, le dice el Señor. Mi partida no es, es eminente, pero mi partida no es para que quedéis tristes. No será para peor mi partida, será para mejor, porque el Espíritu Santo que está con vosotros estará en vosotros. Y yo mismo moraré en vosotros a través del Espíritu Santo. Él es el Espíritu de verdad, dice Jesús, él os guiará a todas las cosas, él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Vaya predicación la de Jesús en estos tres capítulos 14, 15 y 16. Y Jesús termina esta predicación así, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero no solo eso, una vez finalizado su predicación, Jesús ora por los discípulos. Y lo hace de una forma muy singular, ora por ellos, dando gracias al Padre, porque ellos son un regalo del Padre. Él se los ha dado. Ora por ellos al Padre para que sean guardados del mal, ora por ellos para que sean santificados en la verdad, ora por ellos para que todos sean uno, y ora por ellos para que estén con él. Y vean su gloria allí en los versículos finales. Y todo esto, queridos hermanos, es aplicable a nosotros en el día de hoy. A todos los que formamos parte de su pueblo. Es un capítulo glorioso, queridos hermanos, conviene leerlo, lo hemos leído entero esta tarde, pero es bueno que lo volvamos a leer en nuestras casas, lo volveremos a leer, si Dios quiere, el próximo domingo. Es un capítulo glorioso que comienza con la gloria, la gloria de Cristo, y termina con la gloria. En el versículo 24, donde Jesús dice, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria. Todo está ahí, en este capítulo, el plan de la redención, el gran propósito de Dios con respeto a su pueblo, los que me diste, los que entregó a su hijo como objeto específico de la salvación, todo el plan de Dios, todo el plan de la historia de la redención, desde la elección en la eternidad pasada hasta la consumación final, la glorificación, cuando aquellos, dice Jesús, que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. Mi querido hermano, ¿no te parece esto alentador? Ciertamente no hay nada más gozoso que esto. No existe una base más sólida, queridos hermanos, para estar gozosos, incluso en los momentos de adversidad, que saber y sentir que formas parte del gran propósito y el plan eterno de Dios, que él trazó en la eternidad. Por eso hemos titulado esta serie La oración pastoral de Cristo por su pueblo. Y bajo este tema vamos a estar considerando este capítulo en cuatro domingos, si el Señor lo permite. En primer lugar, esta tarde vamos a ver la glorificación de Cristo en los versículos 1 al 5, luego la elección de los suyos, versículos 6 al 10, la santificación de los suyos, versículos 11 al 19, y la unidad de los suyos en los versículos 20 al 26. La glorificación de Cristo aparece aquí en los versículos del 1 al 5, y vamos a volver a leerlos de nuevo. Dice así el Señor, Estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que de vida eterna a todos los que me diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esta oración de Jesús señala el tiempo final de los discípulos con Cristo en el aposento alto. En las horas previas, Jesús había servido, había consolado, había instruido a sus angustiados discípulos, y ellos habían experimentado de primera mano lo que Juan dijo allí en el capítulo 13 y versículo 1, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y ahora se despide de ellos y lo hace con esta oración pastoral. Esta oración de Jesús, ¿verdad?, que es una oración de victoria. Ciertamente las circunstancias eran sombrías desde la perspectiva humana. Sin embargo, la oración de Jesús es una oración de victoria. No hay pesimismo en esta oración. Hay triunfo. Es una declaración de una gloriosa victoria porque Jesús está mirando más allá de la cruz con el gozo de ser glorificado y glorificar al Padre y, como dice el escritor de Hebreos, llevar muchos hijos a la gloria. Es con esta perspectiva delante que el Señor, aunque tiene que afrontar la cruz, dirige su oración al Padre de una oración de victoria. Dice Juan aquí que el Señor, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Jesús comenzó la oración levantando los ojos al cielo. Levantar los ojos al cielo era una posición muy común al orar. Nosotros no la practicamos, pero hay creyentes que sí lo hacen. Y hay iglesias también. Y, de hecho, era una forma muy apropiada para orar, porque el que lo hacía reconocía que Dios estaba en el trono, que dirigía su oración a un Dios que reina, a un Dios que gobierna, a un Dios que escucha a su pueblo, a un Dios que está más allá de cualquier circunstancia. Así que el Señor dirige esa oración a su Padre, sabiendo que su Padre está en la gloria, y Él reina, y a Él alza sus ojos, como dice el salmista, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en el cielo. Esta oración de Jesús, levantando los ojos al cielo, refleja también la confianza de un corazón limpio delante de Dios. De un corazón limpio delante de Dios. Por eso, recordáis, el publicano no alzó sus ojos al cielo, porque se reconocía sucio delante de Dios. No alzó sus ojos al cielo porque se consideraba indigno delante de Dios. Y por eso el apóstol Pablo dice, escribiéndole a Timoteo, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Evidentemente, Jesús podía hacer esto, y con ello reflejaba un corazón limpio y puro delante de Dios, y a la vez también Jesús reconocía su sumisión delante de Dios, su Padre. Jesús se dirige a Dios como su Padre, porque él se reconocía el Hijo de Dios. Igual al Padre, lo había dicho claramente, yo y el Padre, uno somos, Juan capítulo 10, versículo 30, uno mismo en esencia, uno mismo en naturaleza, pero por otro lado, Jesús demostraba ser una persona distinta. El Hijo. Por eso oraba al Padre en sumisión a él. Esta es una verdad, queridos hermanos y amigos, muy importante. El Hijo es igual al Padre, pero diferente a él. Es igual al Padre en esencia, e incluso comparte la gloria eterna del Padre. Pero es el Hijo en cuanto a su misión redentora, y por eso vino aquí a la tierra, para realizarla en la cruz del Calvario. Dice Juan que el Señor levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, la hora ha llegado. El Señor dijo varias veces, se refirió varias veces a la hora. En las bodas de Caná le dijo a su madre, aún no ha venido mi hora. En otra ocasión, estando en Galilea, sus hermanos le instaron para que fuera a Judea, y él les respondió, mi tiempo aún no ha llegado. Poco después, estando en el templo, procuraban prenderle, pero dice Juan que ninguno de ellos le echó la mano, porque aún no había llegado su hora. En otra ocasión, también enseñando en el templo, nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. La hora ha llegado, dice el Señor aquí, no es un determinado tiempo en el calendario humano, sino el momento señalado por Dios para llevar a cabo el plan de la redención predeterminado por Él en la eternidad. Desde antes de la fundación del mundo, dice Juan aquí, sino ese era el momento. Y con esta frase, el Señor Jesús está refiriendo a la consumación de su obra, de su ministerio terrenal, su muerte en la cruz, su resurrección, su ascensión, y su glorificación. Esa era la hora de la culminación de los planes de Dios, que Él había predeterminado en la eternidad para redimir para sí un pueblo propio. Había llegado la hora cuando el Hijo del Hombre se ofrecería a sí mismo como la única y perfecta expiación por el pecado. Había llegado la hora en la que aquel que no tenía pecado se hizo pecado por amor a nosotros, para que nosotros, dice el apóstol, fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esa era la hora en la que Cristo cancelaría en el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esa era la hora. Esa era la hora en que las profecías que en el Antiguo Testamento habían sido profetizadas sobre la muerte del Mesías se iban a cumplir. Esa era la hora cuando la cabeza de la serpiente sería herida. Esta era la hora del triunfo sobre el príncipe de este mundo y del reino de las tinieblas. Mis queridos hermanos, era la hora cumbre. La hora había llegado, dice el Señor, afrontando en próximas horas la muerte y la muerte de la cruz. Glorifica a tu hijo, dice Jesús. Habiendo declarado que la hora había llegado, Jesús pidió al Padre que le glorificara. Estando a las puertas de la cruz, Jesús le pide a su Padre que le glorifique. ¿Cómo es posible ser glorificado y morir en una cruz? Desde una perspectiva humana, morir en una cruz era una vergüenza y una maldición, escuchábamos esta mañana. Sin embargo, a las puertas de la cruz, Cristo pide ser glorificado. ¿Por qué? Humanamente hablando, el hecho de que Cristo pidiera ser glorificado es una ironía, humanamente hablando, porque según el concepto de los hombres, lo que tenía por delante no parecía ninguna gloria. Más bien parecía un momento de suprema vergüenza, pero la hora era el momento más glorioso, más grandioso, porque era el cumplimiento del plan perfecto y maravilloso de la redención diseñada por Dios mismo en la eternidad. Era el momento supremo de la glorificación de Cristo. Por eso pide al Padre, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. La cruz glorifica al Hijo y glorifica al Padre, porque la gloria del Hijo y la gloria del Padre están estrechamente relacionadas. Glorificar al Hijo es glorificar al Padre, porque los dos son uno. Versículo 22. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. La cruz de Cristo, mis queridos hermanos, mostró la gloria de Dios como ningún otro suceso en la historia de la humanidad. Reveló su justicia, reveló su santidad. En la cruz Dios reveló su justicia descargando su ira sobre el pecado a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. En la cruz del Calvario, Dios revela la gloria de su santidad, porque al ocupar Cristo, nuestro lugar en la cruz del Calvario, llevó nuestro cuerpo, nuestro pecado sobre su cuerpo en el madero y Dios el Padre tuvo que apartar de él su rostro y desamparar al Hijo al punto de exclamar Dios mío, Dios mío, porque me has desamparado. Todavía más, la cruz de Cristo mostró la gloria de Dios con su poder para derrotar al pecado, para derrotar a la muerte y aún al mismo diablo. Hebreos nos dice que participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y por último, la cruz mostró la gloria de Dios al manifestar claramente la sabiduría de su plan eterno para la redención de los pecadores. La sabiduría, dice Pablo, que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. La cruz glorifica al Hijo en su obra de redención. La cruz glorifica al Padre en su propósito eterno de salvación para todos aquellos que creen en Él. Cristo es glorificado, el Padre es glorificado en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, llevando nuestro pecado sobre el madero. Cristo es glorificado en la autoridad también que el Padre le da para dar vida eterna. Versículos 2 y 3 ¿Cómo le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste? Y esta es la vida eterna que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. La autoridad de Cristo para dar vida eterna es otro aspecto importante de su vitoria al morir en la cruz por aquellos que el Padre le ha dado. Si os habéis fijado en la lectura de este capítulo siete veces aparece esta frase los que me has dado, los que me diste. Siete veces aparece la frase y la oración de Jesús, queridos hermanos, es a favor de estos. indudablemente aquellos discípulos que estaban en aquella ocasión con él en el aposento alto, pero indudablemente a través de los siglos a favor de su pueblo porque dice el Señor no solamente por estos sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Este es precisamente el tema central del Evangelio de Juan que Jesucristo vino para dar vida eterna a los que creen en él. A través de todo el Evangelio se expresa esta verdad que Cristo es la fuente de la vida eterna. Y cuando llega al final el apóstol lo resume así estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este fue el objeto de su venida al mundo y de su muerte en la cruz para que dé vida eterna a los que me diste dice el Señor. Y la implicación es obvia lo que Cristo quiere decir es que sin este don es un regalo para que dé vida eterna sin este don todos carecemos de la vida eterna. Que la vida eterna es un don que Cristo da el Padre le dio esa autoridad como le has dado potestad sobre toda carne versículo 2 para dar vida eterna a todos los que me diste. Y aquí tenemos de nuevo algo completamente básico y fundamental en todo el Nuevo Testamento y que esta mañana considerábamos también Él los dio vida a vosotros dice el apóstol cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre los cuales también todos vosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Este es el estado y la posición de todos los hombres de todos los seres humanos hasta que recibimos el don de la vida eterna muertos en delitos y pecados muertos espiritualmente por eso necesitamos que Dios nos dé vida y nos dé vida eterna muertos en delitos y pecados el problema del hombre según la Biblia no es que está incompleto no es que le falta algo no es que tiene alguna debilidad no es que está deficiente ¿verdad? Yo sé que esto choca frontalmente con la mentalidad del ser humano ¿verdad? que se siente y que hiere su orgullo porque el hombre no quiere admitir que está muerto todo lo más todo lo más que admite es que hay algunas debilidades que hay algún tipo de enfermedad que tal vez con algún tratamiento pueda curarse los evolucionistas por ejemplo dicen que el hombre está en estado evolutivo que está desarrollándose que va hacia a mejor cada día no está muerto está evolucionando y mira cuánto ha evolucionado porque hace no sé cuántos millones de años era simplemente un mono cuánto ha evolucionado obviamente aún le queda mucho dirían ellos aún le queda mucho todavía comete muchos errores pero está evolucionando hacia la perfección así piensa el hombre natural que no conoce a Dios pero Dios dice en su palabra que el hombre está muerto espiritualmente y que sólo Cristo tiene potestad para dar vida eterna sólo él y durante su ministerio el Señor lo expresó y lo manifestó de muchas maneras mediante su enseñanza él demostró que había recibido la autoridad de su padre se caracterizaba su enseñanza por la autoridad divina con que hablaba sus milagros también manifestaban su autoridad divina tenía autoridad para limpiar el templo de la corrupción con la que los mismos sacerdotes la habían manchado tenía autoridad para juzgar al mundo porque el padre a nadie juzga sino todo juicio dio al hijo Juan capítulo 5 versículo 22 que hemos visto toda potestad dice el Señor me es dada en el cielo y en la tierra en su despedida también cuando da a los suyos la gran comisión su muerte en la cruz también fue bajo su propia autoridad así lo declaró en el capítulo 10 versículo 17 por eso me ama el padre porque yo pongo mi vida para volverla a tomar nadie me la quita sino que yo de mí mismo la pongo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar este mandamiento recibí de mi padre su resurrección también fue bajo autoridad él dijo destruid este templo y en tres días lo levantaré ellos pensaron que se refería al templo de Salomón pero el Señor se estaba refiriendo a su propia vida a su propio cuerpo las escrituras dicen que Dios Padre y Dios Espíritu Santo lo levantaron de los muertos y Cristo sabía que después de su resurrección ascendería al cielo donde su padre le sentaría a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y sobre toda autoridad poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero y dice el apóstol sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia el hecho de que solo Cristo tiene autoridad para dar vida eterna por medio de su muerte en la cruz declara también que el mensaje del evangelio es único es único porque solo a través de Cristo puede recibirse la vida eterna así como el Señor ya lo había dicho yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí solo Cristo tiene autoridad para dar vida eterna lo había dicho también en Juan el Bautista el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano el que cree en el Hijo tiene vida eterna pero el que rehúsa creer al Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él Juan capítulo 3 verso 35 Cristo es el único que tiene autoridad para dar vida eterna el evangelio es el único mensaje que puede llevar a los hombres a la vida eterna conociendo a Cristo como su Señor y su Salvador dice aquí el Señor en su oración que le ha dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le diste de hecho Jesús tiene autoridad sobre toda carne para darles vida eterna pero no está indicando aquí que todos los hombres tendrán vida eterna toda carne está indicando que él tiene autoridad sobre todas las personas sin excepción es decir sobre toda la raza humana pero sólo se salvarán aquellos que creen en él porque el que rehúsa creer al Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él indica aquí pues por tanto todas las personas Cristo tiene autoridad sobre toda la raza humana sobre todas las naciones toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra dijo Jesús autoridad sobre toda carne pero no salvación universal por eso añade Juan para que dé vida eterna a todos los que me diste y esta frase los que me diste y los que me has dado que se va repitiendo constantemente en todo el capítulo señala claramente que la autoridad de Cristo para dar vida eterna se aplica solamente a estos el evangelio es claro queridos hermanos aquí en este capítulo ¿quiénes son estos? a quienes Cristo tiene autoridad para dar vida eterna contesta la palabra de Dios los que el Padre le ha dado ¿quiénes son los que el Padre le ha dado? ¿verdad? son aquellos que creen en Cristo por la palabra de ellos ¿quiénes han de creer en Cristo por la palabra de ellos? los que el Padre le ha dado está muy claro en este pasaje le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste y luego llegamos al versículo 3 y vemos allí la naturaleza de la vida eterna y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado y aquí tenemos sin duda en el evangelio de Juan la definición por excelencia de lo que es la vida eterna la vida eterna es conocer a Dios porque tener vida eterna queridos hermanos no es tener una religión aunque sea cristiano evangélica vida eterna es conocer a Dios y conocer a Dios de una forma auténtica es tener una relación de amor con Dios es mucho más que conocer el camino a la vida ¿verdad? porque Dios es la vida misma es conocerle a Él la vida eterna es una relación con el único Dios verdadero dice Juan ah no es conocer a los dioses paganos que adoran a la criatura y no al creador no es conocer a los dioses de la imaginación humana que se enfocan en el hombre y no en el creador del hombre la vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado esta palabra conocer no solo implica un conocimiento intelectual es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay pero no solo esto sino fundamentalmente tiene que ver con una relación de amor íntima y profunda con Dios es una relación semejante a la que Cristo tiene con su Padre y que está reflejada allí en el versículo 25 donde el Señor dice Padre justo el mundo no te ha conocido pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste la vida eterna es una relación con Cristo es una relación con Dios semejante a la que Cristo tiene con su Padre es esta relación de amor de intimidad profunda esa es la esencia de la vida eterna en otras palabras dirá el apóstol es la participación en la vida de Dios que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado por eso dice Juan al comienzo de su Evangelio que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres Cristo es la vida y estar en Cristo es tener la vida y tener la vida eterna en ninguno otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos ese conocimiento de Dios del único Dios verdadero es por medio de Jesucristo a quien el Padre envió y le dio autoridad para que dé vida eterna a todos los que me diste tener vida eterna es estar en Cristo que es la vida es participar de la vida de Cristo es ser hecho semejante participante de la naturaleza divina que dice el apóstol Pedro es la experiencia de poder decir con el apóstol Pablo con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí la vida de Cristo en el creyente y esta es la vida eterna que te conozcan a ti al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado versículo 4 llegamos al momento en que el Señor dice yo te he glorificado en la tierra he acabado la obra que me diste que hiciese esta frase yo te he glorificado en la tierra nos habla de una misión cumplida de que Jesús había terminado concluido la misión que el Padre le había encargado que hiciera en el plan perfecto de Dios y de acuerdo a su soberana voluntad y a su justicia perfecta Cristo vino a la tierra para dar vida eterna a los que el Padre le dio eso significaba dar su vida por ellos en la cruz del Calvario lo cual iba a ocurrir en muy pocas horas y esa era la obra que el Padre le había dado esa era la misión que Cristo tenía por eso había venido al mundo y Cristo la había cumplido a la perfección y eso glorificaba a su Padre es importante esto el Padre le dio a Cristo los que habían de creer en Él Juan capítulo 17 varias veces y el Padre le dio a Cristo la obra que tenía que realizar para darles vida eterna a ellos y Cristo realizó esa obra completa y perfectamente según el plan de Dios y al haber acabado esa obra Jesús glorifica a su Padre diciendo yo te he glorificado en la tierra he acabado la obra que me diste que hiciese en realidad el Señor Jesucristo glorificó al Padre durante todo su ministerio durante toda su vida permanentemente estuvo glorificando a su Padre él había dicho claramente mi comida no es que haga mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra él era consciente de su misión y en ese proceso glorificaba a su Padre y dijo a sus discípulos también he descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad de aquel que me envió Cristo glorificó a su Padre haciendo su voluntad él era consciente de que había descendido del cielo no para hacer su voluntad sino la voluntad del que le envió era consciente que había descendido del cielo para hacer la obra de la redención por eso dice ahora he acabado la obra que me diste que hiciese es cierto que aún faltaban algunas horas para sufrir la cruz pero Cristo habla con tal seguridad como si ya la hubiera soportado he acabado la obra que me diste que hiciese la disposición de Cristo era total para el sacrificio que él iba a cargar en la cruz del Calvario con los pecados de su pueblo y ve la obra completada y glorifica a su Padre por haberla acabado pero además dice el Señor que el Padre es glorificado también en esa obra ahora pues Padre gloríficame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese le pide al Padre ser glorificado al lado suyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese Cristo sabía que sería exaltado al lugar glorioso donde había estado antes de su encarnación a la diestra gloriosa de su Padre en los lugares celestiales por tanto le pide al Padre que lo glorifique a su lado con aquella gloria que había compartido con él desde antes de la fundación del mundo aquí tenemos una de las declaraciones más importantes de la escritura la preexistencia de Cristo que Juan ya mencionó al principio de su evangelio cuando dijo en el principio en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios este era en el principio con Dios Cristo se hizo hombre y en este sentido nació en Belén pero él vino del cielo a la tierra dice el apóstol Juan también en su primera carta capítulo 5 verso 20 sabemos que el hijo de Dios ha venido y estamos en el verdadero en su hijo Jesucristo este es el verdadero Dios y la vida eterna por tanto Cristo en este sentido en ese estado preexistente ya disfrutaba de esa gloria junto al Padre y ahora cuando está a punto de ser crucificado Jesús mira de nuevo al Padre y le pide que le glorifique con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese ah mis queridos hermanos Cristo no fue a la gloria para ser derrotado Cristo fue a la gloria para ser glorificado ese era el resultado de su obra en la cruz la cruz no era su derrota la cruz era su victoria y daba paso a su coronación era su mayor gloria la cruz evidentemente la cruz fue algo tremendo los sufrimientos de la cruz fueron terribles la santa y justa ira de Dios por el pecado fue descargada sobre Cristo de tal forma y en tal intensidad que tuvo que exclamar Dios mío Dios mío porque me has desamparado tuvo que sufrir Cristo en la cruz del Calvario algo tan fuerte la ira de Dios algo que ningún creyente sufrirá jamás el desamparo de su Padre por eso pero eso no era el fin y por eso Cristo miró más allá del sufrimiento y pudo ver la gloria que le esperaba la gloria al lado de su Padre aquella gloria que había disfrutado verdad antes de su encarnación y es por eso también que el escritor de Hebreos dice y habla del gozo puesto delante de él cuando sufrió la cruz y añade y se sentó a la diestra del trono de Dios este era el tiempo de su coronación ah mis queridos hermanos vemos la cruz como a veces en nuestro pensamiento como si algo como si hubiera algo de derrota allí no no la cruz fue el tiempo de su coronación que le encontramos allí en en Filipenses capítulo 2 cuando dice que Dios también le saltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre esa era la gloria que le esperaba esa era la gloria que le pertenecía por derecho propio él había dejado esa gloria por amor a nosotros para venir a este mundo y cargar con el pecado de su pueblo sobre la cruz del Calvario pero esa gloria le pertenecía porque él era el hijo de Dios y por eso ya le pertenecía el segundo miembro de la Trinidad le pertenecía también por su sumisión y su obediencia por la obra que el Padre le había encomendado y ahora ya a pocas horas de la cruz él ve la obra concluida porque había decidido llevarla a cabo hasta sus últimas consecuencias gloríficame tú al lado al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese los creyentes que ahora estamos al otro lado de la cruz separados por más de dos mil años nunca debemos de olvidar de perder de vista la gloria y el honor que Cristo merece por haber llevado a cabo nuestra redención lo que él soportó en la cruz debe de ser ahora nuestro himno de alabanza y de adoración a él somos llamados a recordar que ya no está en la cruz que ya no está en la tumba que está a la diestra del Padre con aquella gloria que él tuvo desde la eternidad ahora es el hijo de Dios coronado glorificado sentado a la diestra del Padre en poder y gloria con aquella gloria que siempre tuvo él antes de la fundación del mundo bendito sea el Señor verdad por su obra maravillosa esta es la verdad gloriosa del Evangelio queridos amigos y queridos hermanos la cruz hizo posible la vida eterna para quienes sinceramente se arrepienten de sus pecados y creen en el unigénito hijo de Dios y de este modo tienen una relación de amor de amor con Dios porque esta es la vida eterna que te conozcan a ti al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado y fue la cruz del Calvario y su muerte allí de Cristo la que hizo posible esta relación con Dios es mediante la obra de la cruz que el hombre pecador puede ser reconciliado con Dios de no haber sido por la cruz no habría salvación para nadie y la condenación eterna sería el único destino de todo ser humano pensar en estas verdades queridos hermanos debe llevarnos a decir con el apóstol Pablo pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo y los que no conocen a Dios los que no tienen vida eterna los que no tienen vida eterna pues deben de volver al Señor verdad en arrepentimiento y fe Cristo glorificó a su Padre haciendo su voluntad Cristo es glorificado al lado de su Padre y aquel que todavía no ha acudido a él tiene que venir en arrepentimiento y fe a los pies de la cruz para poder tener vida eterna los que no tienen vida eterna porque no tienen una relación de amor con Dios porque no han sido reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo este pensamiento debe de llevarles a caer de rodillas a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe porque fuera de Cristo en ningún otro hay salvación fuera de él no hay posibilidad de escape el destino es la condenación eterna solo en Cristo hay salvación solo él logró esa salvación solo él tiene autoridad y poder para dar vida eterna a todo aquel que cree en él fuera de Cristo hay tinieblas y condenación eterna pero Cristo vino del cielo a la tierra y sufrió la muerte y muerte de cruz para que veamos su gloria y ese es su anhelo y en eso él se goza precisamente aquí en esta oración a su padre para que aquellos que me diste vean tu gloria estén conmigo y puedan ver tu gloria también ese es el anhelo de Cristo es por eso que Cristo vino a este mundo es por eso que murió en la cruz del Calvario es por eso que él tiene poder para dar vida eterna a aquellos que ponen su fe y su confianza en él oh mis queridos amigos y mis queridos hermanos es mi oración al Señor para que podáis ver todos la gloria de Cristo que un día podáis estar en su presencia y ver la gloria que el padre le ha dado a Cristo para que caigamos a sus pies en adoración y podamos unir nuestras voces a los millones de millones que dicen a gran voz el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder la riqueza la sabiduría la fortaleza la honra la gloria la alabanza al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza la honra la gloria y el poder por los siglos de los siglos es la canción del cielo es la gloria del cielo y a esa somos llamados aquellos que mediante la fe un día hemos acudido a Cristo y hemos recibido de él la vida eterna el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder la riqueza la sabiduría la fortaleza la honra la gloria y la alabanza adorémosle pues porque esta es la dicha suprema del hombre adorarle a Dios creer en él confiar en él depositar en él nuestra vida verdad en espera de aquel día cuando seamos llevados a su presente y podamos ver juntamente con Cristo la gloria de Cristo la gloria que el Padre le ha dado la gloria que es herencia de todos aquellos que forman parte de su pueblo pues que el Señor nos ayude queridos hermanos a los creyentes a ser estimulados para vivir para él para glorificarle a él para tomar el ejemplo del Señor Jesucristo que en su ministerio en el cumplimiento de su misión él siempre manifestó la gloria de Dios oh que nosotros pudiéramos siempre verdad en nuestro testimonio en nuestra vida manifestar siempre la gloria de Dios pero ese es el propósito suyo para eso nos ha salvado para eso nos ha santificado para eso está obrando en nuestras vidas y quiera el Señor verdad obrar más y más esta hermosa realidad de poder glorificar a Cristo en nuestra vida que el Señor nos ayude para que esto sea posible y él sea ensalzado y glorificado vamos a orar nuestro Dios y Padre Señor estamos agradecidos a ti a tu inmenso amor por nosotros Señor no entendemos como tú has querido dejar la gloria al lado de tu Padre desde que tenías desde antes de la fundación del mundo la gloria eterna tuya que te pertenece por derecho propio hayas querido dejarla para venir a este mundo perdido Señor y rescatarnos a nosotros de nuestra miseria para llevarnos a tu gloria oh Señor te damos gracias por la obra de Cristo te damos gracias por el poder de Cristo para dar salvación y vida eterna Señor a los que tú le diste a él cuando él fue a la cruz del Calvario a morir por ellos Señor bendice te pedimos a cualquier persona que pudiera estar aquí entre nosotros esta tarde y que todavía no conoce a Dios no conoce a Dios como su Señor como su Salvador todavía no ha entregado su vida a Cristo Señor te pedimos que obres en esa persona Señor y le des la salvación que hay en Cristo y obres y ilumines ese corazón Señor para que en arrepentimiento y fe y fe pueda aclamar a Cristo por salvación bendícenos Señor a tu pueblo aquellos que formamos ya parte de tu pueblo Señor estamos agradecidos Señor porque oraste por nosotros allí en aquella ocasión cuánto cuán grande es tu amor cómo te preocupabas de nosotros Señor aún de aquellos que habían de creer en ti en el transcurso de los siglos Señor te damos gracias por ello y pedimos tu ayuda para que así como Cristo tu hijo amado te glorificó a ti al cumplir su misión en la tierra nosotros también lo hagamos para que un día podamos unir nuestras voces a esa adoración celestial de millones de millones Señor que alaban y te glorifican a ti por la obra de redención que tú has hecho a favor nuestro Señor gracias por todo pedimos tu ayuda para que en esta semana que hemos comenzado Señor nuestra mirada esté puesta en ti y podamos así glorificar tu nombre te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo Amén Amén